...aminoácidos y ácidos grasos esenciales que actúan en el sistema endocannabinoide... ¿Terminaste? ¿Comete? ...los cuales intervienen en la recuperación de las células y los tejidos dañados... ¿Pero te queda comida ahí? Pues comete un granito entonces. ¿Para qué qué? ...destatan. Bueno. ...delivitar de su vida y a su salud. Gracias por estar con nosotras. Confiamos tanto en la calidad, pureza y beneficios de las cápsulas de la CETE. ¿Ah? ¿Cómo el dulce que te va a decir? Tú no comiste un tremendo dulce hace poco. Lo que estaba diciendo es que tú comiste el dulce, ¿verdad? Entonces es importante que te comas la comida. Igual como tienes ganas al dulce, pues cógele ganas a la comida. Sí, ya comiste el dulce, Evelyn. Y ese gran pedazo de dulce que yo te di. Porque era grande, ¿oíste? Y te lo comiste completito sin peleas, ¿verdad? Dios mío. Evelyn. No te rasque el cuello que te hace daño. No te rasque el cuello que te hace daño.